La verdad, yo en su momento ni siquiera creí que don Enrique supiera de mi existencia. Alguna vez, don Enrique, ustedes lo saben, es una persona impulsiva, es una persona que cuando ve algo hasta alcanzarlo. Bueno, corría el año de 1985-86 la primera reunión cumbre entre Mijail Gorbachev y Ronald Reagan, la Guerra Fría a todo su nivel y este encuentro mundial era muy importante. Algún día los ojos del mundo estaban puestos en esta primera reunión de la que dependía el futuro de la paz o un posible conflicto mundial. Comienza esa primera reunión cumbre en Europa, horas de la mañana, horas de la madrugada aquí en México, termina el primer contacto y don Enrique entra al aire un minuto antes de las seis de la mañana. Y dice, hoy se llevará a cabo la primera reunión cumbre. Y le digo, este, no, 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 si esta primera reunión ya se llevó a cabo, ya se concretó, hablo por teléfono a la cabina. Oiga, por favor, díganle a don Enrique este asunto. Me dicen, a ver, espérate en la línea. Y estoy esperando ahí en la línea y de repente don Enrique dice al aire, a ver, tengo alguien en la vía telefónica que me dice que ya terminó la primera reunión cumbre. A ver, Juan Carlos Valerio, ¿qué pasó? Y me mete al aire. Yo tenía 15 años y dije, en la torre, ¿y ahora qué digo? Y bueno, pues a decir lo que yo había escuchado, que había pasado. Ese fue mi inicio y fue como de alguna manera él se dio cuenta de mi existencia. Cuando termino mi reporte, dice, oye, pues te espero mañana con otro reporte. Y así es como arranco en tribuna y así es como de alguna manera él me abre esa posibilidad de ir incursionando en los medios. A partir de ese impulso y seguramente también de ese olfato, de ese instinto que a lo largo de su vida le llevó en la radio a tomar, sin duda, grandes e importantes decisiones. Yo era aficionado a la radio de onda corta, que desgraciadamente hoy no existe o se transformó como frecuencia en la internet. Yo era aficionado a escuchar noticias de varias partes del mundo. Ello justamente me llevaba a estar conociendo lo que iba ocurriendo noticiosamente en diferentes lugares del planeta. En una época en la que no había CNN, obviamente no había internet. Para que en México supiéramos lo que pasaba en el mundo, teníamos que esperar a Jacobo, a Jacobo Sabludowsky, para que a las 10 de la noche él nos informara lo que pasaba en el mundo. Escuchar la onda corta entonces me permitía, por tema de usos horarios, de diferencias horarias, estar un poquito más adelantado en función de lo que ocurría. Y bueno, pues eso de alguna manera es lo que me abre la puerta en tribuna. Y don Enrique me permite generar un programa con noticias internacionales que yo tomaba de la onda corta de distintos lugares del mundo y que entraba al aire primero con 5 minutos, con 10, hasta que terminó por darme 30 minutos de 6.30 a 7 de la mañana, pues en un horario privilegiado. Don Enrique me enseñó que en esto cuando entras es para entrarle con todo y en todo momento. Yo le aprendí a don Enrique la responsabilidad de lo que significa trabajar en los medios. y desde asuntos tan operativos como que tienes que llegar temprano y tienes que levantarte temprano todos los días de tu vida, sin importar que la noche anterior o esa misma madrugada te hayas acostado a las 3, a las 4 tienes que levantarte porque tienes que estar a las 5, en fin. Hasta cuestiones tan fundamentales vinculadas a la ética como ser respetuoso, no usar el medio como si fueras un mercenario, ser entregado a ese público al que de alguna manera le estás sirviendo. Son esas lecciones operativas, éticas, de entrega, de pasión, de gusto por hacer lo que te gusta hacer. Son esas lecciones de vida que don Enrique me dejó a mí y a muchas, a muchas generaciones. Don Enrique es un parteaguas en la radio. Don Enrique es aquí en México, aunque muchos no lo quieran admitir, quien crea el concepto de noticiario radiofónico matutino tal y como lo conocemos. Gutiérrez Vivo es después de don Enrique. Hay otros, pero no hacían lo que don Enrique empezó a hacer en 1969. Es decir, don Enrique de alguna manera tiene la visión de llevar a la radio, en un momento en el que la radio era un medio fundamentalmente dedicado al entretenimiento, don Enrique tiene la visión de incorporar a la radio el tema noticioso. Y probablemente la gran virtud y probablemente el gran reto era hacerlo en una ciudad de provincia. En una ciudad de provincia donde el medio era el periódico, era la voz, era el sol, medios que él conocía como la palma de su mano. Y bueno, pues ahora ese reto era transformar esa voz o ese sol en el medio radiofónico, en el medio hablado, en el periódico, y lo hace muy bien. Y lo hace con equilibrio, y lo hace con ritmo, y lo hace con gusto, y lo hace con pasión. Y eso termina por significar justamente el éxito de tantos y de tantos años de tributo. Don Henry, gracias. Muchas gracias. Si yo estoy donde estoy hoy, es por usted, y usted lo sabe.